En este vídeo os voy a hablar de una herramienta que puede ser muy útil a la hora de viajar. Se trata de un powerbank en carga móvil, estable, pero a la vez también te puede arrancar el coche o la moto. Lleva unas pinzas. Como veis, carga coche, es portable, es pequeño, carga móvil y en el internet. Bueno, vamos a proceder, vale unos 50€. Y bueno, el minding china no se eche por atrás porque funciona bastante bien. Voy a abrirlo. A ver, que no lo rompa el segundo día. Ahí. Ahí está. El aparato. El aparato es este. Como veis, es pequeño. No pesa mucho. Ahí se enciende. Las cuatro luces son el indicador de batería al completo. Aquí tenemos los cables USB para cargar un móvil o el cable. La entrada tipo C para cargar el aparato. Y al interno se enciende. Va teniendo un echado. Tiene varios modos. Parpadeante. Y luego tiene ahí una luz roja y azul. Parece de policía, pero bueno. Apagamos. Y el aparato se apaga solo. En la caja, y más tenemos. En la caja. La abrimos. Aquí tenemos. El cable para cargarlo es como el de un móvil tipo C. Y las pinzas para la batería. Y las ilusiones. Vienen en chino, pero bueno. Como veis, tiene un enganche. Y la pinza. Negro negativo. Rojo positivo. Ahora os voy a enseñar como quedaría en el aparato. Como veis, se enchufan por aquí. Tienen unas luces independientes que te indican el estado de la batería. Pero eso te lo explica bien en las ilusiones. Y no sé muy bien como va todavía. Y aquí, las pinzas. Ahora os voy a enseñar como iría en la batería. Como veis, la batería sería así. Rojo positivo, negro negativo. Ahora, alumbra solo el verde porque la batería está en buen estado. Y ahora sería cuando tendrías que probar a tirar a arrancar. Y te arrancaría el coche. La verdad es que es una herramienta muy práctica. Vale unos 50 euros. Y es muy cómodo de usar. Espero os haya ayudado. Y hasta luego.